Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo estoy muy feliz de estar en otro video más con ustedes y este video me emociona muchísimo porque es un video que me estuvieron pidiendo demasiado porque además yo se los estaba ofreciendo pero siempre no tenía tiempo para grabarlo así que bueno, esta vez ya tengo el video hecho y es acerca de los panqueques que siempre ven en Instagram como que siempre estoy subiendo fotos en Instagram de que me voy a comer eso, etc. o siempre les decía que estaba practicando las recetas y es que sí he mejorado bastante ahora me siento una súper chef y nada, en verdad me moría por enseñar solos porque es una comida súper saludable y me parece que a mí me ha estado ayudando para bajar de peso y no comer de más es algo que me llena muchísimo y me dura hasta la hora del almuerzo, así que está bueno lo que van a ver es cómo se hacen, los ingredientes que necesitan y el producto final así que quédense viendo y nada más ok, entonces los ingredientes son menos de la mitad de un plátano 3 a 4 cucharadas de avena en hojuelas 2 o 3 claras de huevo, dependiendo de la cantidad que quieras y un chorrito de agua lo siguiente que vamos a hacer es mezclar o colocar todos los ingredientes en una licuadora y obviamente empezar a licuarlos no hay ningún orden, pueden hacerlo todo desordenado como quieran solo necesita que todo se licude mientras todo se va licuando es importante que vayas poniendo al fuego una sartén de teflón el teflón lo que hace es que las cosas no se peen fuego medio, fuego lento, no tiene mucho que ver en verdad pero procura que el teflón de tu sartén no esté tan dañado como el mío o tan viejito ahí pueden ver que el mío tiene un poco de aceite y es que a veces le pongo aceite de coco para que no se pegue el panqueque lo que hice fue poner un chorrito de la masa en el centro y ahora lo exparso con una cuchara para que me queden súper redonditas o bueno, más o menos redonditas y que no me queden tan gruesas como un pan de molde o un pan te vas a dar cuenta que tienes que darle la vuelta a tu panqueque cuando empiecen a salir unas pequeñas burbujitas y simplemente le das la vuelta y empiezas a cocinarlo el tiempo que quieras y después lo pones en tu platito después haces lo mismo exactamente con toda la masa y bueno, como ya les dije pongo un poquito en el centro como un circulito y después lo exparso con una cuchara para que me queden delgaditos y cuando veo las burbujitas le doy la vuelta lo cocino como por 30 a 40 segundos y después lo coloco en mi plato y ahí está el resultado final le corté el pedazo de plátano que me había sobrado le puse unos arándanos miel al costado y encima mantiquí de maní que es esta de la nevera fit que es maní solo maní con stevia y es buenísima por si acaso le pongo la miel al costado porque los panqueques tienden a absorberse toda la miel y después ya no se siente la miel así que es mejor por separado ahora me los voy a devorar pero les voy a invitar un poquito y eso es todo así es como yo preparo mis desayunos en las mañanas es súper fácil la verdad están súper 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 facilitos y me encantaría que todos ustedes los prueben porque la verdad son súper ricos también así que ya saben que si es que ustedes los preparan les pueden tomar una foto y usar el hashtag FabLázaro en Instagram o Twitter o me imagino que en Facebook también o etiquetarme en Facebook y yo los voy a ver y les juro que me van a ser demasiado feliz porque me encanta ver cuando recrean algún maquillaje o algo y me etiquetan eso me parece genial déjenme en los comentarios de paso qué es lo que quieren que haga qué otro video les gustaría ver en este canal qué otro tipo de video o me lo pueden dejar también en mis redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter Snapchat en el video pasado no dije que mi Snapchat mi Snapchat era FabLázaro y muchas me estuvieron diciendo no dijiste cuál es tu Snapchat no sé cómo seguirte en Snapchat porque no lo dijiste lo siento me olvidé era la emoción de estar grabando pero me pueden encontrar como FabLázaro así de simple y la verdad es que subo cosas de mi día a día así que es más o menos como un mini vlog en fin ya saben que abajo les voy a dejar todos los productos en este caso ingredientes y además todas mis redes sociales que se les dejo ahí abajo como siempre les mando muchos, 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 muchos muchísimos besitos y ya nos vemos en un próximo video chau 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 ch